Con el patrocinio de Ilustre Municipalidad de Cabildo, presentamos Cabildo, ciudad que avanza. Cuento con Faldón. Lágrimas de agua dulce riegan la quinta región. Se presentará en el Teatro Municipal de Cabildo. El montaje, que invita a reflexionar sobre la importancia del agua y los derechos de los niños, se presentará en Cabildo, este viernes 26 de junio a las 19 horas en el Teatro Municipal con entrada liberada. La adaptación de la obra Lágrimas de agua dulce, del autor mexicano Jaime Chabaut, e interpretada por la actriz porteña Vicky Silva, aborda de manera entretenida y profunda temáticas sobre el respeto y derechos de los niños, así como la importancia del agua y su cuidado, abriendo preguntas en el público infantil y adulto. ¡Oh! ¿Qué pasa que no llora? ¿Qué haces a niña descansando? ¿Qué te pasa, hijo? Te has vuelto un monstruo. Pero es que mamá, tenemos tantos pedidos y el pueblo, el pueblo ni que nada y tu hija qué. ¡Por fin hiciste tu trabajo! Con el patrocinio de la ilustre Municipalidad de Cabildo, presentó Cabildo, ciudad que avanza. ¡Suscríbete al canal!